¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos, Loco! ¡Eso! Ecuador, gracias por venir. Somos... ¡No toquen de Weahkiel, el hardcore Ecuador! La banda que todo el mundo odia y nadie quiere escuchar. La banda que todo el mundo odia y nadie quiere escuchar. La banda que todo el mundo odia y nadie quiere escuchar. Yo no todo el mundo odia y nadie quiere escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!